Fama, perdona. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer al Instituto Eduardo Torroja la invitación tan amable que ha tenido de decir que viniera a hablar sobre la accesibilidad vinculada a la seguridad de las personas. En primer lugar, quiero sacar la parte positiva de todo esto y quiero agradecer que esto haya pasado para hacer unas pseudoprácticas de cómo una persona con discapacidad y dificultades como las que yo tengo vive situaciones de esta escala, dándole la normal situación que ello conlleva, pero sin embargo sin olvidarnos de que el mantenimiento en ciertos mecanismos hay que hacerlo y que por tanto tenemos que ser más proclives a la obra que a la ayuda técnica. Yo creo que las conclusiones deben ser siempre positivas. He de decir que en mi intervención habrá a personas que les guste más o menos, más o menos, y esto significa que voy a contar lo que las personas con discapacidad motórica viven, por tanto es lo que hay. Quiero hacer una brevísima presentación de que somos una entidad que nace en el año 88, que nace con cuatro organizaciones que tienen serios problemas de integración, las barreras son el principal problema que tienen para esa integración y que a día de hoy hay 48 organizaciones que están federadas en la organización y que tenemos una red asociativa importante de atención a personas con discapacidad física y orgánica dentro de la red de servicios. Una parte que hay es la reivindicación y la sensibilización para eliminar barreras. Somos una entidad que ostenta el 60,25% de la representatividad, de una parte de la representatividad de la discapacidad dentro del total de su conjunto, unas 194.200 personas. Quiero, por supuesto, aplaudir la iniciativa de estas jornadas, nos parece muy, muy importante porque no nos cansaremos de insistir en que los profesionales de toda índole deben de estar concienciados con los problemas de las personas con discapacidad. A cambio de estar aquí, lo único que le vamos a pedir es que interioricen en su ADN, en su cadena de ADN, lo que es la accesibilidad para que a partir de ahora no se nos olvide que ayuda a las personas. Desde 1975 fueron los primeros gestos donde se empezó a constituir el tejido asociativo, el asociacionismo. El asociacionismo hablamos vecinal, específico, el de personas con discapacidad. Desde el año 75 hasta ahora y más allá seguimos luchando por la eliminación de barreras y aún a día de hoy seguimos trabajando en esa línea. Por tanto, debemos seguir trabajando no solamente la parte afectada, sino toda la ciudadanía en intentar apoyar a los demás y uno mismo. Nosotros siempre decimos que las personas con discapacidad motórica sabemos de nuestros problemas. Queremos que el resto de la ciudadanía, que tiene mucho que hacer y que decir, también lo conozcan. Yo creo que el objetivo 2017, como todos saben, el 4 de diciembre de 2017, marcará o supuestamente esperemos que marque un antes y un después para las barreras de toda índole. En nuestro caso, por supuesto, las más directas que nos afectan son las físicas. Y de ahí creemos que avanzaremos mucho más si no solamente de una concienciación y de algo tan importante como es tener una sensibilidad especial a todos estos problemas. ¿Por qué? Pues porque las barreras no solamente las padecen las personas con discapacidad física, en este caso yo hablo de las físicas, compañeros y compañeros hablarán de otras que también son importantes y que ya hemos hablado incluso anteriormente difíciles de entender, pero hay que reforzar el espíritu para eliminarlas. Y qué decir que no solamente nos afecta a nosotros, a los que tenemos el carnet reconocido por los centros bases autorizados. Toda la población, absolutamente toda la población, padece las barreras arquitectónicas. La población envejece, pero también se renueva. Los que envejecen necesitan esa eliminación de barrera porque su moriría se ve afectada y los que se van renovando, es decir, los que van naciendo, las primeras, los papás y las mamás que van con los carritos de los bebés, también necesitan de una accesibilidad importante. Posiblemente a muchos de los que estéis aquí se os pase por la cabeza experiencias que hayáis vivido en alguna ocasión. La accesibilidad es defendida como una prioridad ya desde el marco más importante que pueda haber ratificado el Estado español, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y que esta comunidad autónoma apoyó por todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Pero hay algo más importante que lo que es la accesibilidad y es el diseño universal. Es decir, pensar que tenemos que hacer la eliminación de barreras bajo un diseño que valga para todas las personas. O sea, el concepto de universalidad, importantísimo, que se nos quede grabado para siempre. Como decía, no solamente afecta a las comunidades reducidas, también la accesibilidad es un conjunto, afecta a personas con discapacidad auditiva, visual, etcétera, etcétera, de comprensión que tenemos que nunca olvidar. Y, por supuesto, ninguna persona es igual a otra. La política del café para todos es imposible. Y no podemos generar desigualdad tratando por igual a todos los desiguales. Eso es algo que, desde luego, también se nos tiene que quedar grabado. Y, por supuesto, el entorno ha de estar preparado para atender absolutamente a todas las personas. Pongo como ejemplo, cuando vemos unas escaleras y una rampa juntas, observemos por dónde circula mayor número de personas. Seguramente que nos daremos cuenta que la rampa sea el lugar donde más personas pasan o la utilizan. Podemos hablar de decálogos, podemos hablar de declaraciones, de buenas intenciones. Ya por el año 2002, la Declaración de Madrid dio la bienvenida a algo tan importante como fue el año europeo de las personas con discapacidad en el año 2003. Y fue uno de los años donde más avanzó, hablando desde el punto de vista de la normativa, el colectivo de personas con discapacidad en materia de accesibilidad, en materia de integración, en materia social, en materia de cualquier cuestión que con carácter transversal fuera siempre a propiciar esa integración del colectivo. Más adelante, la Conferencia Europea sobre Formación en Todos y Todos, Experiencias Innovadoras, organizó en 2008 la Red Europea de Diseño para Todos y la accesibilidad electrónica. Y concluyó con el decálogo de León en el año 2008. Normativa hay más que de sobra, hay que simplemente aplicarla. De lo que veremos a continuación hay ciertas carencias. Y luego yo creo que toda la sociedad es corresponsable. La Federación de Asociaciones Vecinales tiene mucho que hacer. Antes lo hablábamos con un compañero, que no sé si ha intervenido ya o intervendrá, en el que las federaciones de asociaciones vecinales tienen que empezar a concienciar en la mejor manera posible a todos los comercios y a toda la vecindad en que los edificios han de adecuarse a eliminación de barreras. Por supuesto, el tejido asociativo de la discapacidad, en eventos como este, en contacto con empresarios, en contacto con los agentes sociales, en contacto con cualquier institución que quiera trabajar con nosotros en esta eliminación que favorece a toda la ciudadanía. Por supuesto, la coordinación necesaria y efectiva por parte de la Administración Central, autonómica y local. La descoordinación en este sentido multiplica mucho la problemática y la vida. Y, por supuesto, la enseñanza, desde las bases, en los colegios, en el ámbito de la universidad, en la formación reglada, en la formación profesional, en todo el recorrido que hay sobre la enseñanza, es importante concienciar. Bueno, nosotros creemos, desde luego, que el contexto de la accesibilidad no es ir a fijarse única y exclusivamente en un escalón. El contexto general de lo que os vamos a hablar yo ahora, por lo menos aquí, es para que entendamos el porqué, la necesidad de entender que es necesario eliminar las barreras. Decir que hay una cierta diversidad administrativa. Hay 17 comunidades autónomas con cierta legislación, 8.500 municipios en toda España, fijaos lo que es esto, en la Comunidad de Madrid, 179 municipios, y esto genera una desigualdad territorial tremenda, porque cada uno de ellos tiene su interpretación, a veces, de la normativa, a veces más laxa o menos laxa, dependiendo de ciertos factores de los cuales hablaremos a continuación. Y, como digo, pues existe una importante interpretación sobre la aplicación del marco existente. Decíamos hace un minuto, error en eliminar barreras sin entender el porqué. Yo creo que hay leyes, los arquitectos se centran mucho en eliminar barreras, pero me gusta explicar el porqué de las cosas que hay detrás de todo esto. Desde luego, porque existe una seguridad frente al riesgo de caídas, porque existe una seguridad frente al riesgo de impactos de atrapamientos en ascensores, por ejemplo, seguridad frente al riesgo de los aprisionamientos en ascensores, por ejemplo, seguridad frente al riesgo causando poliluminación inadecuada, seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. Aquí nos encontramos muchas veces, que nadie a lo mejor cae en ello, como el Palacio de Deportes de Madrid, cuando llega un espectáculo grande, dígase un espectáculo que hace dos años se produjo recordando a ya fallecido Michael Jackson, pues fue de tal dimensiones el escenario que tapó las plazas que estaban diseñadas en el campo y a los correspondientes del galaderío, con lo cual las personas con discapacidad no tenían un espacio para poder ver el espectáculo, y no solamente eso, sino que no se reubicaron en otros espacios, no solamente con parámetros de accesibilidad, sino con parámetros de seguridad, porque cuando hay un incendio, aunque pueda asombrar a las personas que hacen este tipo de cosas extrañas, también a las personas con mulia rucida, nos apetece salir corriendo, no quemarnos como una madera más, nos apetece salir corriendo y resguardarnos en zonas seguras. Y luego, evidentemente, el riesgo que hay cuando no hay espacios que están adecuadamente diseñados para que convivan el peatón con los vehículos. Luego hay otra cuestión que también afecta a las personas con discapacidad, en el ámbito de la seguridad, de la prevención de riesgos laborales y en los sistemas de evacuación. Los planes de PRL, de prevención de riesgos laborales, no están adecuados a las características concretas y específicas de las personas, en este caso, con mulia rucida. No están adecuados para ello. Y, por tanto, es importante hacer una reflexión al respecto de cómo, por el contrario, tenemos que cumplir la normativa de los centros de trabajo, sin tener una adecuación, una adaptación de estas circunstancias a las características concretas de una persona con mulia rucida. Dígase, por ejemplo, cuando tienen que hacer un ejercicio para sacarse, desde luego, lo que es la titulación de ese título de PRL, hablan, por ejemplo, cuando una persona en silla de ruedas, manténgase erguido, ponga los pies en el suelo, estire la espalda. En fin, hay cosas en las que dan en cuenta las características de estas personas, no se dirían semejantes barbaridades. Por tanto, cabe la reflexión, y más que la reflexión, la puesta en marcha de iniciativas que solventen esta problemática. Por supuesto, desde la propia organización estamos avanzando, no en la solución, en la investigación, de qué ocurre cuando hay que evacuar a una persona con discapacidad de un edificio. No entendemos, al menos así nosotros lo manifestamos, que una persona con discapacidad tenga, digamos, la posibilidad de contar con más medios porque estemos en una planta que está en la tercera planta, la cuarta, que si estamos en la número 12. Es decir, tenemos el mismo peligro estando en una primera planta que la número quinta o que la número 12. Por tanto, yo creo que, siendo conscientes de la variable que puede haber en cuanto a lo que es la evacuación y de la problemática que conlleva evacuar a una persona en una situación de riesgo de estas características, lo que no es estar quietos o parados sin saber qué posibilidades podemos aplicar a todo esto. Y lo peor es que no existe intención de arreglar las dos situaciones anteriormente descritas. ¿Por qué? Seguimos con el porqué de la eliminación de las barreras arquitectónicas. Porque queremos abandonar el concepto de caridad y tomar conciencia de que las personas con discapacidad son sujetos titulares de derechos, de derechos conquistados, de una situación en la que no tenemos por qué pedir favores, sino el debido cumplimiento de la normativa. Y por tanto, basado en los derechos humanos, es lo que reivindicamos. Tenemos que abandonar, y así la población nos tiene que ver, el concepto de pacientes, y sí como ciudadanos independientes que quieren vivir bajo su propia autonomía personal, bajo su propia capacidad de decisión, porque su situación así lo permite. ¿Qué sentido tiene eliminar las barreras? Pues tomar conciencia de la creación de normas sociales, políticas, culturales, y un ambiente totalmente accesible. Eliminar la hostilidad hacia una parte de la ciudadanía que por diferencia se encuentra con este tipo de situaciones. Abandonar el concepto de la etiqueta de personas dependientes, no empleables. No, no. Las barreras nos impiden poder acceder, pero podemos demostrar que podemos ir a formarnos al ámbito universitario y que al final el problema que tenemos no es tanto nuestra preparación o poder tener capacidad para demostrar lo que queramos, sino que el entorno sea más o menos hostil. Por supuesto, eliminar las barreras sociales, el abandono de la segregación innecesaria en la educación, en el empleo, en las otras esferas de la vida que por supuesto pedimos sean totalmente transversales desde la propia administración. En la Declaración de Madrid del año 2002, año 2002, decía que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Las personas con discapacidad desean la igualdad de oportunidades y la no caridad. Las barreras sociales no van a la discriminación y a la exclusión social. Y desde luego, las personas con discapacidad debían de ser ciudadanos invisibles, lo que hoy no se ha conseguido todavía al 100%. Creemos, al final, que desde luego las personas con discapacidad forman un grupo diverso y que la no discriminación de la extracción positiva genera la inclusión social. Bueno, invertir en la emisión de barreras está claro que realiza un retorno económico. El principal escoño para la interacción de las personas como unidad lucida es la falta de inversión que hay para eliminar barreras. Hay una parte importante que hay que modificar a la normativa como es la ley de propiedad horizontal que a día de hoy excluye a que haya personas que puedan salir de sus propias viviendas porque genera una situación de indefensión por no contar con recursos económicos para poder que de alguna manera permita revalorizar la vivienda y salir a la calle de personas que llevan años recluidas en sus viviendas. Impide el acceso a la educación a la formación reglada y desde luego evidentemente todo esto impide que una persona con discapacidad no pueda obtener recursos económicos y por tanto la exclusión y un verdadero problema. Un gasto importante para la sociedad y para la propia administración que no siendo lo más importante para nosotros lo es. por tanto hay que hacer un esfuerzo importante en eliminar las barreras tanto sociales como mentales porque ya podemos tener un marco legal impresionante que aplicar pero si no damos con la persona clave que no tenga problemas sociales digo mentalmente hablando no solventaremos ningún problema de barreras. Ahora si podemos dar con una persona que no tenga problemas sociales mentalmente hablando y la normativa sea interpretable siempre se tenderá a lo que es la aplicación de la eliminación de barreras. Por supuesto la eliminación perdón la colaboración con la administración es fundamental fundamental. A veces parece que el tejido asociativo de la discapacidad es un enemigo no lo contrario lo contrario lo que pedimos es que se entienda que queremos agentes colaboradores de la administración para ir avanzando porque la situación y la vida lleva un camino claro que es el cumplimiento de la normativa y si hablamos del 2017 sí o sí hay que cumplirlo. Parece que tenemos una lucha con ustedes en la interpretación de las denuncias de las normas eso nos desgasta mucho a todas las partes el te contesto para que se dilaten los tiempos sin decirte una opinión clara al respecto luego le tienes que contestar para decirle no estoy de acuerdo te vuelven a contestar con otra dilatación bueno es una parte que siendo legítimo por parte de la administración es totalmente absurdo porque nos estamos enquistando en una situación complicada. Sí sí y luego pues evidentemente hay datos que la Comunidad de Madrid se puede poner como ejemplo de malas prácticas 1993 se aprueba la ley de eliminación de barreras año 2016 no existen denuncias con sanción aplicada después de más de 400 denuncias emitidas y recepcionadas 23 años 23 años sin ningún tipo de sanción por tanto necesitamos la implicación de la administración porque a veces el factor dependiendo dependiendo quién gobierne en cada momento pues nos hace que miremos para cada lado si el gobierno de un municipal es el mismo que el autonómico entonces esperamos si cambia vamos a por él eso no debe ser un criterio de aplicación de la normativa y de las sanciones la falta de ayuda la elaboración de presupuestos inadecuados a veces metemos la accesibilidad en la reforma de una plaza completa de un pueblo no dígame usted qué parte lleva de accesibilidad del rebaje de bordillos del breye de normativas de lo que haga falta enfocadas a la accesibilidad por tanto si lo ajustáramos de esa manera yo creo que avanzaríamos en la emisión de barreras y ya por terminar un poco porque si no pues no vamos a tengo unas cuantas cuestiones pero me gustaría con algo para que veáis un poco nuestro álbum de fotos una persona que se le impide el paso porque hay dos vehículos que le cortan el paso la otra más o menos de manera exagerada va a saltar un coche con una rampa otra persona que se queda alucinada mirando como en un paso de peatones se pone una valla no sé si era para amarrar los caballos o si no sé es una cultura un acto de alguna obra el de al lado pues es una persona que fijaros la estrechez de la acera que es complicada el siguiente pues es evidente que parte un poco de la concienciación social y el de la derecha pues es así de claro esos casos existen nos encontramos también en la siguiente como por ejemplo los contenedores de basura son colocados en espacios para nosotros o como por ejemplo la diapositiva de abajo existen el mobiliario urbano bueno las semáforos y otro tipo de elementos se nos posibiliten pasar por ahí luego tenemos que ver por ejemplo las barreras que hay en los medios de locomoción aparentemente se ha hecho una inversión bueno aceptable pero yo creo que no vale todo es decir la inversión que hay que hacer hay que hacerla adecuadamente y debe de ir coordinada con otras competencias de otros apartados como es las infraestructuras no se puede hacer accesible un vehículo pero que de repente no estén recrecidos los andales de los tres de cercanía por tanto estamos en las mismas hay una longitud importante que desde aquí a lo mejor no se aprecia longitudinal que una persona en línea de ruedas es imposible que pueda ir de manera autónoma por mucha inversión que se ha llevado a cabo si no hay una coordinación entre vehículos y la fase arquitectónica no avanzamos absolutamente nada un ejemplo de algo que bueno a simple vista veis un paso de peatones con un bordillo nos podemos con que la acera anterior esté rebajada pero como esa otra acera es competencia de otra junta municipal que no ha presupuestado la eliminación de esa barrera pues nos encontramos con un problema enorme creemos por supuesto que la administración local debe empezar a trabajar ya aunque no sea obligatorio en concienciar a quien pide una licencia a quien haya que verificar los proyectos sean nuevos o no para explicarles que el 2017 esto es desde luego una norma que hay que cumplir y desde luego ante la duda ante la duda siempre por favor hacia la accesibilidad la accesibilidad en el ADN y por supuesto la cita final que es muy claro la discapacidad no está localizada en el cuerpo de la persona con deficiencias sino en el entorno que la rodea muchas gracias por vuestra atención aplausos